Buenas tardes a todos y a todas. Los quiero invitar a participar de la próxima tertulia americana que se va a desarrollar en la Biblioteca Nacional de Maestros, como siempre, como es habitual, el miércoles 31 de agosto, desde las 5 de la tarde. En esa oportunidad vamos a tener la posibilidad de presentar el nuevo anuario de Historia de la Educación de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, junto con Marcelo Marinho y Julián Enrico y Betina Aguiar, quienes han participado de la edición de un anuario especial en donde se toca el tema de los vínculos entre intelectuales, pedagogía y nación. Un vínculo que desde el siglo XIX ha intentado forjar desde los escritorios de la gente de saber, desde los gabinetes científicos, desde los salones literarios, pero también desde los viajes trasumantes por la Patagonia Argentina o por las selvas amazónicas, una imagen de la escuela para las naciones latinoamericanas. Esa construcción, que es simbólica, que es discursiva, ha tenido también una serie de plasmaciones en prácticas concretas. Lo que queremos es invitarlos a una sesión en donde podamos, a partir de las intervenciones de dos colegas, de los trabajos de Rafael Gagliano y de Flavia Fiorucci, que participaron precisamente de ese dossier y de la presentación de los coordinadores de él mismo, a que pensemos juntos precisamente esos vínculos entre pedagogía, intelectuales y nación. Así que están todos muy cordialmente invitados. La Biblioteca Nacional de Maestros es un espacio muy querido por los historiadores y las historiadoras de educación, no solo de la Argentina, sino también de Latinoamérica, porque sabemos que ese es el lugar donde se atesoran, donde se cuidan, donde se preservan y desde donde se piensan también políticas de archivo para las memorias de nuestras escuelas y también de las otras formas educativas, a través de las cuales nuestras sociedades transmiten la cultura. Así que, de nueva cuenta, están todos muy cordialmente invitados. Miércoles, 31 de agosto, 17 horas. Espero verlos allí. Gracias.